¿Ya estás pensando en tu próximo viaje? ¿O eres de los que prefieren quedarse en casa? Todos queremos un tiempo de relax, de disfrutar con la familia o de compartir con amigos. Pero debemos ser ciudadanos conscientes. Aún no hemos ganado la batalla contra el COVID. Por eso, a donde vayas, siempre usa tu mascarilla. Disfruta de espacios al aire libre, pero evita las aglomeraciones. Mantén tu distancia. Tenga la mano al alcohol. Y cuando puedas, lava bien tus manos con jabón. Si presentas síntomas, aíslate de tu grupo y ve inmediatamente al médico. ¿Cómo podemos divertirnos en este carnaval? Disfrutemos del feriado con distancia. Con misura. Con conciencia. ¡Feliz El Canto!